Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este momento de oración. En este día, miércoles de la novena semana de este tiempo ordinario. El evangelio de hoy está tomado de Marcos, capítulo 12. Dijimos que esta semana íbamos a escuchar el capítulo 12. Versículos del 18 al 27. Hablaremos sobre la resurrección de los muertos. Jesús viene puesto a la prueba por los saduceos. Luego diremos quiénes son estos. Bien, pidamos al Señor entonces que nos ayude. Antes también quiero darles las gracias por sus oraciones nuevamente. Y también invitarles a que nos dejen un like. No te olvides que el like nos ayuda a llegar a más personas. No te olvides del like. Es más, te voy a dar un tiempo ahora para que lo pongas. ¿Ya lo pusiste? ¿Ya le diste like al video? Muy bien, entonces, pidamos al Señor el Espíritu Santo para escuchar, para abrirnos a esta palabra que viene siempre a buscarnos. Es el Señor que nos busca a través de la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo se le acercaron a Jesús unos saduceos, esos que niegan que haya resurrección, y le preguntaron Maestro, Moisés nos dejó escrito que si muere alguno y deja viuda sin hijos, su hermano deberá tomarla por mujer para dar descendencia al difunto. Pues bien, había siete hermanos. El primero tomó mujer, pero murió sin dejar descendencia. También el segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. Y el tercero lo mismo. Ninguno de los siete dejó descendencia. Después de todos, murió también la mujer. En la resurrección. Cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los siete la tuvieron por mujer. Jesús les contestó. ¿No creéis que estáis en un error? Precisamente por no entender las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, sino que serán como ángeles en los cielos. Y acerca de que los muertos resucitan. ¿No habéis leído en el libro de Moisés, en lo de la zarza, como Dios le dijo, Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos. Estáis en un gran error. Palabra del Señor. Bien, para entender el contexto de esto, dos cosas que tenemos que aclarar. ¿Quiénes son los saduceos? Pues los saduceos son un grupo de sacerdotes dentro del pueblo de Israel. Es una casta, es una casta sacerdotal, una secta, digamos así, muy influyente en la vida de Jerusalén. Y aristocráticos de familias, decía antes, ¿no? Que, muy influyentes, y además este grupo no permite que se modifique nada de la Torah, es decir, del Pentateuco, de los cinco primeros libros de la Biblia. De hecho, solo creen en ellos. Para ellos no existen los libros sapienciales, no existen los profetas, nada, nada. Los libros históricos, no, solamente la Torah. Esto como primera cosa. Entonces son tradicionalistas y aristocráticos. Los saduceos. Y se distinguen, obviamente, porque no creen en la resurrección. Lo dice claramente el Evangelio de Marcos. Esta es la primera cosa. Y la segunda es lo que el Deuteronomio denomina como la ley del Levirato. ¿Qué significa el Levirato? Pues vamos a ver el capítulo 25 del Deuteronomio, versículo 5. Dirá, para explicarnos de qué se trata. Si unos hermanos viven juntos y uno de ellos muere sin tener hijos, la mujer del difunto no se casará fuera con un hombre de familia extraña. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por esposa, y cumplirá con ella como cuñado. Y el primogénito que ella dé a luz perpetuará el nombre de su hermano, de su hermano difunto. Así su nombre no se borrará de Israel. Pero si el hombre no quiere tomar a su cuñada por mujer, irá su cuñada a la puerta donde los ancianos y dirá, Mi cuñado se niega a perpetuar el nombre de su hermano en Israel. No quiere cumplir conmigo como cuñado. Los ancianos de su ciudad lo llamarán y le hablarán. Si al comparecer dice que no quiere tomarla por mujer, su cuñada se acercará a él en presencia de los ancianos. Le quitará la sandalia de su pie. Le escupirá a la cara y pronunciará estas palabras. Así se hace con el hombre que no edifica la casa de su hermano, y se le llamará en Israel casa del descalzado. Interesante, ¿no? En el Antiguo Testamento está esta ley. Justamente citan la Torá, porque el Deuteronomio forma parte del Pentateuco, de la Torá. Pero aquí el Señor es claro en la respuesta. Porque puede pasar que también nosotros, sin creer en la resurrección, le pidamos cosas al Señor, lo pongamos a prueba. Por eso es interesante el Evangelio de hoy. Porque después de haber celebrado la Pascua, de haber vivido 50 días de Pascua, después de haber recibido la efusión del Espíritu Santo, después de haber celebrado, por ejemplo, este último domingo, la solemnidad de la Trinidad, ¿qué nos queda? Pues justamente el fundamento de nuestra fe, la resurrección, es que le podemos pedir cosas a Dios sin tener fe, sin creer en la resurrección. Puede pasar. Y que al final la resurrección sea para nosotros lo que era para los saduceos, una cosa absurda. Entonces, el Señor le dice, le responde a ellos, después de toda esta historieta que le dijeron, ¿no? Que le plantearon. Obviamente sin fe. El Señor dice, ¿no creéis que estáis en un error precisamente por no entender las Escrituras? Porque, claro, no conocen todas las Escrituras. Las rechazan. Y una cosa todavía más grave, ni el poder de Dios, es que estáis en un error. Es que la resurrección se realiza por el poder de Dios. Entonces, no creer en la resurrección es dudar de ese poder. Es dudar de ese poder. Entonces, el Señor que siempre busca nuestra salvación, que siempre a través de estas respuestas y estas exhortaciones, nos busca también a nosotros. Que quizás estamos en un error. Que quizás estamos en una ambigüedad. Quizás estamos en una incredulidad profunda. Que hacemos las cosas mecánicamente. Y nos puede pasar a los curas también. Que hacemos las cosas mecánicamente. Pero cuando nuestra fe viene puesta a la prueba a través de la muerte, es que nosotros, en lo pragmático, en la praxis, no tenemos fe. No sabemos responder al sufrimiento. Y entonces, vivimos en una realidad terrena, como los saduceos. En cambio, el Señor les dice, los proyecta, les pone en evidencia que existe la vida eterna. Que existe una realidad celeste a la cual nosotros somos llamados por el hecho de ser creados, por el hecho de ser criaturas, por el hecho de ser hijos de Dios. Es que nuestra mirada debe estar puesta en el cielo. Es por eso que la incredulidad nos hace estar pendientes de las cosas de este mundo. Y además, volvernos esclavos de las cosas de este mundo. Como decía el Evangelio de ayer, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y justamente el Señor nos invita a vivir con la iglesia. Este sentir, este esperar. La segunda venida del Señor para donde todos seremos llamados. La parucía donde todos seremos llamados a la vida, a la resurrección. Los muertos resucitarán y serán juzgados o para la vida eterna o para la muerte eterna. Es que este es el deseo del corazón de la iglesia que espera a su Señor y por eso canta ven Señor Jesús, Maranatá. Es por eso que el Señor les dice no creéis que estáis en un error por no creer, por no entender las escrituras. De hecho, no conocen la escritura. Y por eso el Señor les habla de la realidad de la Torah, que es el momento del azar sardiente. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es un Dios de vivos, no de muertos. Porque Cristo está vivo, Cristo ha resucitado y Él nos ha mostrado esta realidad. La realidad de Dios, el poder de Dios que vence la muerte, que perdona el pecado y que nos invita a la fe. Que esto sea para nosotros el vivir de este día. No vivir en el error, sino pedirle al Señor verdaderamente la fe. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, rezamos unos por otros. Rezamos por Henry de Jesús. Seguimos rezando por su salud. Rezamos también por Renata, por Max, por Mary, por mi tío Felidor, etcétera. Por tantos hermanos que van dejando allí sus oraciones y rezamos unos por otros. También les invito a todos a dejarnos un like. No se olviden de suscribirse a nuestro canal y también de activar la campanita para las notificaciones. También comparte el link de esta publicación en tus redes sociales, sobre todo en tu estado de WhatsApp y con tus contactos de WhatsApp. Públicalo también en Facebook, si es que tienes perfil. Nos vemos mañana. Dios mediante. Les deseo a todos un feliz día.